Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en esta ocasión, este video va a estar increíble porque tengo un invitado muy, muy especial que es mi hermano Samuel Salcedo en esta segunda colaboración juntos. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué onda? Me encuentro de lo mejor. Gracias por invitarme aquí a tu bonito canal. La verdad ya te extrañaba más de cinco meses sin grabar videos. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Estoy bastante emocionado. Y bueno, muy agradecido de que me hayas invitado nuevamente aquí a tu bonito canal. Yo encantadísimo. Pues gracias a ti por aceptar. Y quiero decirles, muchachones, que acabamos de grabar un video en el canal de Samuel Salcedo. Así que vayan a verlo en este momento para que sepan cuáles son los peinados y cortes de cabello que ustedes deben de llevar para este 2021. Los que van a estar de moda, los mejores, con los que se van a ver más guapos. Así que vayan. Ahorita mismo les dejo el link acá abajo en la descripción junto con el comentario fijado para que vayan y lo sigan a él y se suscriban a su canal también. Así es, no se lo pueden perder. Y la verdad es que les va a ayudar bastante si ustedes no tienen ni idea de cómo cortarse el cabello en este nuevo año, en este 2021. Si ustedes no están dejando crecer el cabello y quieren llevar un corte de cabello que los haga ver guapos, vayan ahorita a este video. Ya saben, aquí abajito en la descripción. Y pues bueno, esta es nuestra segunda colaboración juntos. Y qué les parecería una tercera colaboración entre Samuel y yo, pero ya estemos frente a frente, lado a lado, codo a codo, persona con persona. ¿Cuántos likes quieres en este video, Samuel, para que esa colaboración épica entre tú y yo? Ahora sí, porque nos lo han pedido muchísimo. Pero ya quieren la colaboración juntos, donde tú y yo estemos en persona. ¿Cuántos likes quieres en este video? En persona. Ese video podría estar bastante épico. Y considero que la meta para hacer ese video serían los 10 mil likes. Y no sé qué opines tú, pero yo considero que estaría bastante épico que llegáramos a esa meta. Y que todos reventaran el botoncito de likes. Sin duda alguna, para esa colaboración donde tú y yo estemos frente a frente, necesitamos 10 mil likes en este video. Así que muchachones, yo sé que lo podemos lograr. Me lo han demostrado en otros videos. Así que denle like a este video para que esa colaboración entre Samuel y yo estemos juntos. Se logre en este próximo 2021. Así es, revienten ese botoncito y compártanlo con todos sus amigos. Para que lleguemos a esta épica colaboración. Y Samuel y yo les vamos a hablar el día de hoy. De cómo es que ustedes pueden iniciar a dejarse crecer el cabello. Pero esto desde nuestra propia experiencia. Contándoles paso a paso qué es lo que nosotros hicimos cuando tuvimos el cabello largo. Cuando lo empezamos a dejar crecer. Y todo lo que vivimos para que así ustedes, en base a nuestra experiencia, comiencen a dejarse crecer el cabello. En mi caso, por ejemplo, yo siempre, y se los he compartido aquí en mi canal, siempre había querido tener mi cabello largo. Incluso cuando yo tenía 3 años, mis papás me dejaron crecer el cabello como tipo honguito. Yo era de los niños que traía el cabello como honguito. Pero cuando estuve en la secundaria, fue cuando empezó a darme este brete, esta picardía. Y picármela, darme comezón de que quería tener el cabello largo. Pero pues, desgraciadamente, por alguna razón, las escuelas aquí en México no te dejan crecer el cabello. No te dejan tenerlo largo. Entonces, no lo pude tener largo. Si no fue hasta que terminé la universidad, que ya pude empezar a dejarme crecer el cabello. Y personalmente conmigo fue lo que dijo prácticamente JM Montaño. En la secundaria a mí me empezó como a brotar esta sensación de dejarme crecer el cabello. Y lo hice. De igual manera, las escuelas eran como muy así exigentes. De que tenías que ir obviamente con zapatos. No debías de llevar tenis. Y el cabello bien recortado. Pero a mí personalmente, como en esta época, me encantaba y me gustaba mucho. Personalmente, yo hacía unos que otros hacks para poder entrar a la escuela. Como que me culteaba el cabello. Pero siempre, siempre desde la secundaria me encantó llevar el cabello pues largo. Y desde ahí me enamoré del cabello largo. Desde la secundaria, prepa y universidad sigo teniendo actualmente el cabello largo. Pero esa fue como una de mis mejores experiencias. Porque pues en la secundaria como que no te dejaban pasar. Y a veces hasta me hacía la pinta o me ocultaba el cabello. Hay algunos tips y pues está bastante divertido. Yo en la persona, sí, también en la preparatoria hice algunos trucos también para dejarme crecer el cabello. Pero siempre, siempre, siempre me descubría la perfecta. Entonces tenía que cortarme el cabello. A mí sí me lo hacían de pedo, por así decirlo. Pero yo siempre les decía, ah sí, mañana me lo corto, mañana me lo corto. Y no, al siguiente día llegaba con el cabello todo así empastelado de gel. O me ponía pinzitas acá para sostener el cabello. Diferentes cosas. A veces me hacía la colita y pues aparentaba tener menos cabello. Pero yo en mi caso cuando inicié ya ahora sí a dejarme bien crecer el cabello. Me sentía perdido porque no conocía a nadie que se hubiera dejado crecer el cabello antes. Y me estaba enfrentando a diferentes obstáculos que no conocía. Y fue a base de prueba y error y experimentar con mi propio cabello el cómo inicié todo este proceso de dejarme crecer el cabello. ¿Cómo te fue a ti Samuel cuando iniciaste? ¿Cuando ya fue que empezaste a ver tu cabello más largo? Porque sí, yo en la secundaria o en la prepa llegué a tener lo más largo como cubrirme la mitad de mis orejas. Pero ya que rebasé, ya que estuve en la etapa incómoda, supe lo que realmente era el cabello largo. ¿Cómo te fue a ti Samuel? Pues mira, a mí yo nunca he podido pasar de esa etapa incómoda porque siempre me termino cortando el cabello de la parte de los laterales. Nunca he podido dejarme lo largo de la parte de los laterales. Soy una persona como que muy exigente, como que muy desesperada. Entonces me desespera esperar tanto tiempo. O sea, de la parte superior sí puedo, pero de la parte de los laterales nunca, nunca, nunca he podido. Entonces siempre he querido para experimentar y ver cómo se ve completo el cabello largo, pero siempre termino dejando crecer la parte de arriba. Y lo más largo que lo he llegado a tener de la parte superior es hasta acá, literal, casi casi llegando a los hombros. Y pues personalmente se ve bastante cool. Esa es mi próxima meta, tener mi cabello prácticamente, como tú lo estás describiendo la parte de arriba, hasta los hombros. Así que vamos a ver cómo me va en los próximos meses. Bueno, pues yo he visto que tú no eres desesperado porque tú tenías ya el cabello completo totalmente largo. Pero sí, la etapa incómoda es una de las peores, el peor proceso en el cual podemos pasar cuando estamos dejando crecer nuestro cabello. Yo les quiero dar una recomendación para todas esas personas que se quieran dejar crecer el cabello. Y que en el proceso lo estén cuidando, obviamente, esa es una de las principales recomendaciones que yo les quiero dar. Porque hay gente que se deja crecer el cabello, pero no lo cuida en el proceso. Y cuando ya llega a la meta, cuando ya llega a tener el cabello súper largo o a ese objetivo de tener el cabello largo donde tú quieras, lo tienes totalmente maltratado. Entonces en este proceso también hay que cuidarlo. Personalmente yo siempre me he cuidado el cabello desde cero, desde los tres meses, de los cuatro meses. Desde siempre me he cuidado el cabello simplemente para eso. Ahorita lo tengo pintado y lo tengo un poco maltratado. Creo que JM Montaño sabe el dolor que causa pintarse el cabello y lo maltratado que queda. Pero fuera de ahí trato de cuidármelo y hasta eso no lo tengo tan maltratado. Vean, lo tengo suave, sedoso, bonito, a pesar de que está pintado. Sí, yo sé perfectamente lo que es el dolor de pintarse. Yo sé perfectamente lo que es tener que cuidarse el cabello cuando está uno con el cabello pintado. Y por eso fue principalmente que decidí raparme porque mi cabello estaba tan maltratado y no me gustaba como se me veía que fue por eso que me rapeé en un principio. Y sin duda alguna, como se los he dicho a mis muchachones aquí en mi canal, hay que cuidar el cabello desde el inicio y lo estamos dejando crecer desde antes. Aunque no lo estés dejando crecer, te lo tienes que cuidar. Pero con mayor razón si te estás dejando crecer el cabello desde un principio, desde cuidarlo. Yo, por ejemplo, en esta ocasión que me rapeé y que inicié este reto muchachón, rapado desde un inicio, lo cuidé literal desde que prácticamente no tenía cabello. Desde que estaba rapado fue mi proceso de cuidar mi cabello. Porque esas puntas que en un inicio es prácticamente nada y están pequeñas, en unos cuantos meses más van a ser las puntas de tu cabello. Va a ser lo largo de tu cabello y si no cuidaste tu cabello, esas pequeñas micro cabellos, esas puntitas que tienes desde un inicio, vas a tener tu cabello quebrado, vas a hacer que se vea muy mal tu cabello o vas a tener las puntas abiertas y no se te va a ver nada bien ese estilo de cabello largo. Por eso es muy importante, como se los dice Samuel, cuidar su cabello desde el inicio. Si se rapan desde que están rapados es muy importante. Porque si no, en un futuro van a tener que darse una despuntada más de seguido, continua, si no se están cuidando las puntas y eso va a retroceder el proceso de crecimiento de su cabello. Porque en lugar de que lo tengan un tanto más largo, lo van a recortar las puntas y se les va a ir para arriba. Pero por eso hay que cuidarlo siempre muy bien. Y ahora les van nuestras recomendaciones de cómo iniciar este proceso de dejarse crecer el cabello desde el punto en el que esté. Consejo número uno que yo les quiero dar es que pueden iniciar a dejarse crecer el cabello desde como lo tienen en este momento. No existe un estilo o un corte de cabello en específico para iniciar el proceso de crecimiento. Aunque claro, también está la opción, como yo lo hice, de raparse para darle un cierto equilibrio a el largo de tu cabello. Pero eso no garantiza nada que tu cabello vaya a crecer al mismo nivel en conjunto. Porque hay ciertas partes que crecen de tu cabello más rápido que otras y van a ir creciendo ciertamente desproporcionadas. Pero si tú te quieres rapar, lo puedes hacer. O si quieres iniciar el proceso de crecimiento como lo tienes desde este momento, está muy bien sin ningún problema. El siguiente consejo que yo les puedo dar y que siempre lo hemos dicho en anteriores videos y que también lo he estado hablando con JM Montaño. Es que cuidemos obviamente nuestro cabello en el proceso. Y una de las mejores recomendaciones es que cuidemos nuestro cabello del sol. El sol es uno de los principales factores que dañan y perjudican nuestro cabello. Porque pues prácticamente lo queman, lo quiebran si no se exponemos mucho tiempo al sol. Así que principalmente hay que cuidarnos mucho del sol. Otro consejo que les quiero decir es que los primeros meses van a ser los más complicados. Porque estamos acostumbrados a que cada tres semanas nos cortamos el cabello. Y al iniciar el proceso de crecimiento no podemos cortarlo tan seguido como lo hacíamos antes. Y la inquietud de querer ir a cortarte el cabello y arreglarte todo lo que traes acá arriba va a estar constante. Y cada vez que te veas en el espejo sin duda alguna vas a pensar, tengo que cortarme el cabello, pero no lo puedes hacer. Y ya verás que a partir del cuarto o quinto mes esa inquietud desaparecerá y que ya no vas a querer ir a cortarte el cabello. ¿O no te pasa a ti Samuel actualmente que ya se te olvidó incluso cuándo fue la última vez que cortaste tu cabello? Pues a mí me pasa muchísimo porque yo tardo, simplemente me lo corto nada más de los laterales, pero de la parte de arriba a veces duro un mes, dos meses, hasta que veo que sí está muy maltratado. Lo suelo cortar, pero usualmente casi no lo rebajo mucho, usualmente cada mes, cada dos meses, pero sí, siempre pues como que llega el punto en donde se te olvida y ya ni recuerdas cuándo fue la última vez que te cortaste el cabello. A mí por ejemplo cuando lo tuve largo, después de el año de que lo dejé crecer, a mí ya me daba muchísima flojera ir a cortarme el cabello. Por lo que pasaban unos cuantos, varios meses y yo no me cortaba el cabello, ya era por flojera. Así que les digo, en unos cuantos meses, el tercer, cuarto mes, se te va a olvidar y se te va a pasar esa inquietud de querer ir a cortarte el cabello. O por ejemplo, el año pasado que me corté mi cabello de largo a corto, no volví a tocar una barbería hasta hace unos meses atrás, que fue mi primer despunte. Fue cuando volví a ir con el barbero porque me había acostumbrado tanto a no cortarme el cabello que me daba flojera ir con el barbero, que por eso opté yo a empezar a cortarme el cabello aquí en mi casa, hasta el grado de raparme. El siguiente consejo para cuidarlo en el proceso es que cuidemos nuestro cabello del calor de las altas temperaturas. Cuando nosotros, si llegamos a peinarnos, utilizar plancha o secadora, entonces el consejo que les quiero dar es que nivelen los grados de temperatura de su plancha y de su secadora y que utilicen algún Sprite para que no se les queme mucho el cabello. Otro consejo que les quiero dar yo es que el shampoo es lo más importante que van a estar utilizando en el proceso de crecimiento de su cabello. Cuando tenemos el cabello corto, lo único que nos importa es que el shampoo nos limpie nuestro cabello, pero al dejarlo crecer implican muchos más cuidados. Desde el cuidar para que no se nos caiga, para que nos crezca más rápido. Un shampoo también nos puede ayudar a tenerlo hidratado, suave y con brillo. Que no se quiebre el cabello y que no se vea seco. Todo esto y muchas cosas más importan al momento de dejarnos crecer nuestro cabello en un shampoo. Yo tengo un punto también importante relacionado a lo que dijo Jota M Montaño, que es que utilicemos mascarillas para cuidar nuestro cabello. Estas pueden ser mascarillas naturales o también pueden ser mascarillas que nosotros compremos, como mascarillas o ampolletas, que las podemos encontrar sin ningún problema en cualquier farmacia o en cualquier tienda departamental. Personalmente a mí me gusta utilizar mucho el aceite de coco, que también he visto que Jota M Montaño lo utiliza el aceite de coco para cuidar nuestro cabello. Una parte importante al momento de que dejamos crecer nuestro cabello es saber que estilo le vamos a dar para cuando lo tengamos largo. Porque como se los he dicho muchísimo aquí en mi canal, no podemos dejar crecer nuestro cabello así nada más a lo wey sin importarnos los siguientes pasos que vamos a seguir. Porque incluso desde el inicio del proceso de crecimiento podemos ir peinando nuestro cabello a como lo queremos tener en un futuro cuando ya esté largo. E incluso en el proceso podemos y debemos ir haciendo algunos recortes y despuntes que lo irán adaptando a este estilo que queremos llevar. Para que en un futuro cuando vaya creciendo nuestro cabello no se vea como un estropajo viejo mal utilizado y se vea con muchísimo estilo. Porque muchísimas personas se dejan crecer el cabello a lo wey y no le prestan atención, lo dejan crecer, no se lo recortan, no hacen los despuntes. Y en un futuro cuando ya tienen su cabello largo no se les ve muy bien esa imagen. Porque no lo cortaron, no lo cuidaron desde un inicio. El siguiente consejo que yo les quiero dar es que prácticamente no te desesperes en este proceso de crecimiento de tu cabello. Es un proceso largo, es un proceso tardado y no me dejes mentir JM Montaño. Estoy diciendo la verdad. Incluso puede durar meses o también hasta años. Así que no seas una persona impaciente y lo mejor que yo les puedo decir es que disfruten de el proceso. Como ya les mencioné muchos se desesperan y terminan cortando su cabello como en este caso yo que termino cortando de la parte de los laterales. Pero lo mejor que podemos hacer es no desesperarnos y esperar a que pase ese momento incómodo. Sin duda alguna este es el mejor consejo que les puede dar Samuel porque la paciencia es la clave de todo. Porque incluso muchas personas están cumpliendo el segundo mes y se desesperan por completo y se hacen un recorte de cabello normal. Entonces sin duda alguna la paciencia es la clave de todo. Porque si no tienen paciencia jamás van a tener el cabello largo. Lo mejor es que ignores tu cabello sin prestarle ninguna atención. Que no estés ahí prestandole que si cuánto te creció, que si qué tan largo lo tienes. Ignóralo por completo, déjalo crecer y será lo mejor que vas a poder hacer. Sin prestarle atención qué tan largo lo tienes. Y vive cada etapa adaptándola a ti, ya sea desde el corte de cabello o el estilo que lo estás peinando. Y la siguiente recomendación es que evites que los malos comentarios te lleguen aquí, aquí, aquí al corazón. Es algo de lo más común que sucede cuando uno empieza a dejarse crecer el cabello largo. Personalmente yo cuando iba a la secundaria me decían de cosas, que parecía niña, que me veía mal, que no era para mí. Muchos y muchos comentarios o después de que te inventan apodos, que la bolsa de basura, que el Jesus, nada más porque tienes barbe y el cabello largo. Simplemente evita los malos comentarios. Si a ti te gusta tener el cabello largo y tú disfrutas y te sientes cómodo contigo mismo, simplemente déjatelo y ya. Y que esos malos comentarios te pasen por aquí y te salgan por acá. Yo pasé exactamente eso cuando tuve mi cabello largo. Jamás en mi vida había tenido tantos apodos como cuando tuve mi cabello largo. Y sinceramente son comentarios que a mí en lo personal no me afectaban porque yo tenía un objetivo, yo quería mi cabello largo y no era algo en lo que yo me preocupara. Incluso me daba muchísima risa porque muchos de ellos se ponían creativos al momento de ponerme apodos y eso es algo increíble. De cada vez que escuchas un apodo nuevo te hace reír. Ya cuando empiezan a repetir los apodos y dices ya, ya, invéntate algo nuevo. A mí personalmente en la CQ y en la preparatoria siempre los hombres criticaban mi cabello. Y la verdad a mí personalmente me daba mucha risa que me dijeran este tipo de cosas porque las chicas, las niñas, si no me dejes mentir, JM Montaño, aman a los chicos que tienen el cabello largo. Tienes razón sin duda Samuel, los que siempre critican, los que siempre ponen más apodos son los hombres porque las mujeres encantadas con el cabello largo en los hombres. Y si eres alguien inteligente vas a saber utilizar esta arma como un arma de ligue y ganarle las chicas a todos los hombres que te critican, que te ponen apodos. Vas a ver, si sabes utilizar tu cabello para ligar, les vas a ganar a todos aquellos que te juzgaban y te criticaban. Y pues bueno muchachones, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado esta colaboración con mi hermano Samuel Salcedo. Y recuerden que acabamos de grabar otro video en su canal, así que vayan ahorita mismo al link que les dejo acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y también vayan a su Instagram a seguirlo porque también sube muy, muy buenas fotos con un muy buen estilo. Así que síganlo en este momento y acaban de abrir también una tienda de cadenas que también les dejo el link a su página de Instagram para que vayan y adquieran todas porque están increíbles. Sin duda alguna les van a encantar para que armen unos buenos outfits. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentiste en este video mi hermano Samuel? Un poquito nervioso porque ya teníamos mucho tiempo sin platicar literal y bueno sin hacer una videollamada como lo estamos haciendo ahorita. Y pues estoy muy feliz y gracias por recomendar la tienda, la verdad le estoy poniendo mucha dedicación, mucho empeño. Así que pues espero que para 2021 haya más cositas en la tienda, así que sigan la página que se llama 3%.mx y podrás encontrar accesorios ideales para ti y para que luzcas súper bien. Entonces pues muchas gracias, neta te lo agradezco de todo corazón por permitirme estar aquí en tu canal. La verdad me encanta hacer videos contigo y próximamente me encantaría pues conocerte obviamente en persona. Yo encantado de tenerte siempre aquí en mi canal y poder platicar contigo y ya saben que si quieren esa colaboración en persona este video tiene que llegar a 10.000 likes. Así que da like en este momento para que Samuel y yo en el 2021 estemos juntos y quizás con algunas personas más, más creadores. Así que esperen pronto ese video dándole like a este video. Así es, así que la meta por favor son los 10.000 likes, así que revienten su botón de likes del canal de JM Montaño. Y pues bueno eso es todo muchachones por el video del día de hoy, recuerden que me pueden seguir a mí en Instagram y también a Samuel Salcedo en su Instagram y también no olviden su tienda en línea que se les dejo todos los links a sus tiendas y su canal de YouTube y su Instagram acá abajo en la descripción para que vayan y lo sigan junto conmigo. Y si están dejando crecer el cabello ya saben que siguen utilizando el hashtag reto muchachón para que yo reaccione en uno de los próximos videos y quizás podamos invitar en uno de esos videos a Samuel para que reaccione junto con nosotros. Así que ya saben muchachón, dale like, suscríbete y sígueme a mí en todas mis recientes. Recuerda que yo soy JM Montaño. Y yo soy Samuel Salcedo. Y nos vemos en el próximo video. Good luck.